En el mundo existen diferentes tipos de personas. Existen las personas como yo, que nos gusta el camino fácil, y existen las personas a las que les gusta el camino difícil. Ese no soy yo, es mi amigo Dani. Es un chico de muy buen corazón y le va muy bien en las matemáticas, computadoras y todo eso. Pero en el tema de las chicas, le va pésimo. A pesar de que siempre doy los mejores tips de conquista, siempre termina metiendo la pata. ¿No me creen? Ya van a ver. ¿Y qué pasó Jimmy? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás hermano? ¿Y en qué andas? ¿De dónde vienes? De la universidad. ¿Y ya conseguiste novia en la universidad? No, que va, eso está muy difícil, ella estudia mucho. Brother, pero yo creo que el problema está en que tienes que cambiar tu técnica. No, técnica no, yo lo que estoy estudiando es ingeniería en sistemas. A Dani lo dejaron caer de chiquito. No, Dani, me refiero a la forma en la que te acercas a las chicas. ¿Cómo así? ¿Qué usas para hablarle a una mujer? No, busca, qué mal. Corrección, se cayó solo. No, a ver, te explico. Por ejemplo, digamos que te guste una chica de aquí, del local. Busca una chica que te guste. Allá mismo, eh. Esa. Ah, está mal. Muy bien. A ver, ¿cómo te la presentarías? Pues, no sé, la verdad no tengo ni idea. Digamos, ¿cómo tanteas el terreno? ¿Qué haces? Tanteando el terreno, madera, fina, sólida. No es falsa. Esto va a ser más difícil que venderle champú a un calvo. Dani, enfócate. Enfócate, ¿ok? Mírala. Obsérvala. Tienes que mirarla, observar qué está haciendo. Qué tiene en la mano. Tienes que fijarte si tiene un anillo. Si tiene un anillo, entonces probablemente quiere decir que está casada. Y si no tiene anillo, está soltera. Y quizás tiene novio o no. ¿Y cómo sé si tiene novio o no? Fácil, mira, fíjate. Si una mujer está sola, sentada en un lugar. Y está impaciente como ella, que está mirando a todos lados. Y está mirando el teléfono. Eso quiere decir que está esperando a alguien. Y no quiere que la dejen plantada. Entonces probablemente está esperando a su novio. O al chico con el que sale. Ya entendí. Sí. En cambio, si la chica está muy relajada. Si está viendo su teléfono. Si se está riendo. Si está distraída. Eso quiere decir que no está esperando a nadie. Y probablemente quiere decir que no tiene novio. Como es el caso de la chica de acá. Ya, ahora sí comprendí. Espera un momentito, espera un momentito. Dani, ¿qué estás haciendo? Tomando notas, para que no se me olvide.